Hola, hola mis hermosas, ¿cómo están el día de hoy mis nenas? Yo soy Nessie y por si alguna de ustedes es nueva y aún no me conoce Y hermosas, hoy les traigo un maquillaje que está súper fácil de recrear Y es que lo estuve subiendo en una de mis fotos de Instagram Que si aún no me siguen, obviamente las invito a que vayan por allá En la cajita de info y ahí siempre les dejo o trato de dejarles el link a mi Instagram hermosas Para que vayan por allá y se enteren de todo el chisme Y hermosas, pues por allá estuve posteándoles un look por ahí que estuve utilizando Para ir con mi esposo y con mi baby a un evento de globos Con unos boletos que me estuvo regalando mi amiga Kari Así que hermosa Kari, si estás viendo este video, muchas gracias por los boletos Nos la pasamos muy bonito Y pues estuvimos yendo a un evento de globos de día Y no quería llevar un maquillaje demasiado cargado Que me sintiera súper acalorada Así que si ustedes están interesados en saber Cómo pasar el día bien a gusto con nuestro maquillaje Sin vernos tan sobrecargadas Las invito a que se sienten Se pongan cómodas Comencemos Y como ya saben hermosas, siempre hay que comenzar por hidratar nuestra piel Y pues voy a estar colocando mi cremita de siempre Estuve utilizando hermosas un primer que me ayudara con eso del aceitito Porque ustedes saben que cuando hace mucho calor Pues nos tiende como que a salir la gracia de la carilla Entonces pues estuve utilizando este que es un primer Ustedes pueden utilizar obviamente el que se ajuste a su piel de silla Este que yo tengo aquí hermosa es este Es de la marca... ¿De la marca? Es de la marca de Natural Skin Y está bien bueno este producto, mis nenas Este lo pueden encontrar en Fuller, creo Si no me equivoco Y ahora vamos a pasar a la base silla Y vamos a estar utilizando la esponjita que nos estuvieron mandando Nuestros bellos amigos de ND Y voy a utilizar en este caso la base de Wet n Wild Con un poquito de la de Vogue Porque la de Vogue nos ayuda Porque tiene filtro solar Y obviamente es un evento de día Y hermosas estoy aplicando como pueden ver muy poquita Y esta pues obviamente tiene filtro solar La de Wet n Wild ayuda a que no se nos vea el flashazo de las cámaras Y voy a utilizar solo un poquito de la de Vogue Porque me queda como naranja No sé por qué Me oxida en naranja Yo pienso que como que tiene mucho que ver hermosas Más que nada como en nuestra piel En nuestro pH, algo así Ahora para seguir voy a estar utilizando Estos polvos de la marca de Dara Y mi esponjita de By Apple Que es esta Que está bien bonita También les digo que me encantó Para aplicar el polvo Y es que la que viene aquí adentro Como pueden ver ya está toda fea Y no me gusta Entonces vamos a hacer un poquito aquí Así Ahora voy a estar utilizando mi bronceador de Wet n Wild Ustedes saben que me encanta Y vamos a marcar Lo que me gusta de hacer esta línea Primero hermosas Es que ya sé más o menos dónde está mi límite Y eso me gusta Porque me ayuda a definir más rápidamente mi pómulo Ahora vamos a estar pasando hermosas a las sombras Como sombra principal y de transición estoy utilizando Este que es un blush en el tono durazno de Missou Y este blush me encanta muchísimo Yo lo compro hermosas de verdad Desde que comencé a maquillarme Este blush me ha acompañado en todo mi transcurso De este amor por el maquillaje Y me encanta demasiado Porque es un tono bien sutil Bien bonito Que te queda casi con cualquier maquillaje Porque es muy sutil Y me encanta Y como pueden ver difumina bien bonito Sirve perfectamente como una sombra Y esta la vamos a estar llevando hasta arriba Yo me salgo un poquitito más acá afuera Y eso hace un efecto como de ojo más grande Y es un tono bien bonito Hermosas Estas sombritas de la marca de Clean Color Estas me gustan mucho hermosas Ya tengo rato con ellas Y estoy utilizando estos dos tonos de aquí Y es como un tono cerecita clarito Y un tono ladrillo Y estuve mezclando los dos colores Con la misma brochita que difuminé Y vamos a ver Estas sí son un poco polvosas Y estas las vamos a estar aplicando Directamente en nuestro pliegue del ojo Así directamente hermosas Como les digo no tiene mucha Mucha ciencia Y como no era un maquillaje muy boom O sea demasiado cargado Por ello es que comencé con el rostro Y después bellas estuve simplemente colocando este Que es un ladrillito Ya no lo estuve combinando Sino que lo agarro directamente Y ya con otra brocha Y estuve utilizando una más precisa Lo tomo y trato de colocarlo Solamente en nuestra esquina Para dar un piti más De profundidad Así bien poquitito Como pueden ver Ahí está la profundidad Y metí un poquitín Hacia adentro Y del mismo modo Del otro lado Como ya es costumbre hermosas Tomar un tono Ya sea huesito o blanco Para colocarlo En debajo de nuestra ceja Esto nos ayuda a crear Más como degradé En las sombras Entonces lo colocan A toquecitos Ahora para la parte de abajo Hermosas Estuve haciendo Tomando estas dos sombritas Las que les comenté Y un poquito de la naranjita Y va debajo de nuestro ojo Y bien hermanos Nos hemos terminado Con los ojos Como pueden ver Está bien facilito Ahora vamos a pasar A colocar Nuestro delineador Estuve colocando Hermosas Mis pestañas postizas Que yo considero Que son naturales Porque me encanta La tirita No me molesta Para nada Y perfectamente Puedo estar con ellas Todo el día Y voy a utilizar Este blush De Milani Un poquito En mis mejillas Y me traje también Mi iluminador De Bisú Para complementar El look Es un tono Dorado Bien bonito Y quise Complementarlo Con él Espero que alcancen A ver Hermosas Luego ni se ve En esta cámara Lo bueno Después con el mismo Iluminador Hermosas Estuve colocando En el lagrimal Para dar Un poquito De Pues Brillo En el ojo Y abrir Un poco más La mirada Y para terminar El look Hermosas Estuve tomando Este labial Que es Un tono Se llama Flamingo Pero Es como Un coral Muy bonito Y bueno Mis hermosas Este ya Fue El final Del look Terminado Me encanta Muchísimo Aquí en las esquinas Se ve un poquito Más oscuro Pero no Si cierras El ojo Se ve Parejito El tono Solo que es Por la sombra Que dan las pestañas Pero me encanta Demasiado Este look Hermosa Siento que es Un look Muy natural Muy bonito Se puede utilizar De día No es nada Pesado Y aparte El hecho De cuidar Colocar Suficiente polvo Por el hecho Del calor Hermosas Porque en serio Que se les derrite La cara Se les derrite La cara Y también Espero que les haya gustado Mi nuevo look A mi me gusta Muchísimo Cambiar Cambiar de lugar Cambiar de aquí Hasta me están dando ganas De regresarme a grabar arriba Por la luz Hermosas Igual en un día de estos Lo va a gustar Saben que estoy media loca Y pues también Me dio por pintarme El cabello Todavía no es El look final Realmente No estoy muy convencida Con el resultado De la parte de arriba No me gustó mucho Pero esta parte de abajo Si me gustó Un poco No es ya El resultado final Todavía me falta El proceso Tengo que esperarme Al rededor de un mes Para poder llegar A mi objetivo De cabello Como es que yo Lo quiero tener Y hermosas De verdad Es un consejo Que yo si les voy a dar No se queden con ganas De nada Porque la vida De verdad Es súper corta Hermosa No podemos morir Mañana Así que de verdad Hay que disfrutar Muchísimo Todo El cabello crece Hay que disfrutar No hay que quedarnos Con ganas de nada Yo quería tener Mi cabello rubio Y ya lo tengo Un poquito más Como lo quería Porque de verdad Mañana pasado Yo no quiero decir Voltear hacia atrás Y decirme Que de con ganas De esto Hermosas Porque de verdad No hay tiempo Para quedarnos Con ganas de nada Hermosas Ustedes disfruten La vida Bien bonito Y de verdad Espero que les haya gustado El look que les traje El día de hoy Y si lo recrean No olviden etiquetarme En Instagram Y también en seguirme Por allá Y hermosas No olviden Que yo les mando Muchos abrazos A papá chavales Y confortables Y muchos Pesitos de amor Hasta donde quiera Que ustedes estén Y le mando Un saludo A mi bella amiga Dani Landa verde Hermosa Muchísimas gracias Por siempre Apoyarme en mi Instagram Y tú también Apoyaste Para que subiera Yo este look Así que espero Que te haya gustado Muchísimo Y que lo recrees Y hermosas No olviden Que yo les mando Mucho 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 Amor Chao 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 Chao